¡Uyuyuy! ¡Pero qué vida! ¡Qué rica vida que le doy! Abran una botella del que hace toser, verán que así se empieza hasta el amanecer. Suba todo el volumen y póngase a bailar, que enseguidita viene el puro que hará saltar. Y del puro puyo tomo yo, puro puyo, el que le saca las verdades, vean. Salte, salte nomás, así, así, así. Vean a mi comadre haciendo trampesta, castíguenle con otra, Pero que sea por dos, una vez en el año, el santo va a festejar. Tuya vida que tengo, en vida hay que gozar. Cierren todas las puertas, nadie sale de aquí, al diablo con las deudas, festejemos nomás. Cierren todas las puertas, nadie sale de aquí, al diablo con las deudas, festejemos nomás. Cierren todas las puertas, nadie sale de aquí, al diablo con las deudas, festejemos nomás. Y como se hace, y como se goza, arriba el santo carajo, arriba eso. Aquí entramos de dos, pero salimos en cuatro. ¡Viva el santo! ¡Viva! Para que trabaja tanto comadre, para que, goce nomás, goce. Listo, Mayru, que hay cero. Pase nomás, vecina, no se haga de rogar, que en la cama y la mesa no se me va a cholar. Sábado trabajando, Dios le va a castigar, démosle gusto al cuerpo, festejemos nomás. Solo haciendo plata, mi compadre, ve, solo haciendo. Verá que en vida hay que ir gastando, gástelo, gástelo. Vean a mi comadre, haciendo trampestad, castíguenle con otra, pero que sea por dos. Una vez en el año, el santo va a festejar, suya vida que tengo, en vida hay que gozar. Cierren todas las puertas, nadie sale de aquí, al diablo con las deudas, festejemos nomás. Cierren todas las puertas, nadie sale de aquí, al diablo con las deudas, festejemos nomás. Que no haga trampas, vean, que no haga trampas. Que no haga trampas, vean, que no haga trampas. Que no haga trampas, vean, que no haga trampas. Que no haga trampas, vean, que no haga trampas, vean, que no haga contour. La Zombie, no haga trampas. Descarật las puertas, el saco de las deudas, festejar. Gracias por ver el video.